hola familia como están bienvenidos a otro vídeo ando aquí trabajando hoy es domingo y si ando trabajando porque según este para no trabajar el día 2 de noviembre pero pues ya les había comentado que nosotros vendemos flores el día primero y el día 2 también así como dos domingos trabajé entonces pues ya como quien dice ya pagué mis dos domingos que mis dos domingos yo ya había trabajado un domingo antepasado entonces pues ya recupero los dos días del día primero y el día 2 que voy a faltar y ando aquí en los ranchos ya casi me voy y aquí no hay baño para ir y ya no aguanto ya no aguanto es lo malo de andar en la calle que no hay a dónde llegar a un baño pero ya nada más voy a ver aquí este unos cuantos clientes y me voy a otro rancho y de ahí me voy a otro rancho y de ahí pues ya me voy directo a la oficina porque luego luego se aceptar hoy me fui lejísimos andaba igual hasta por la sierra pero éste nada más fui a ver un cliente y pues ya ya este vengo de allá pues vámonos a seguirlo ya llegué a la casa y pues ya llegó la flor para el día primero y día 2 miren está aquí es mi apartado esto es lo que voy a vender yo eso y estas dos liles y lo demás es de mi mamá faltan este más flores pero pues eso ya ya es cuando se llegue el día pero miren ahí es clave él está como se llama ya se me olvidó gladiola carísima de parís de la gladiola y ahí hay más flores acá está la rosa tú vas a hacer arreglos verdad y este es el oasis para las arreglos saluda no quiere salir y allá mi hermano trae trae más flores miren estas son concador estas huelen muy rico y acá están las lilis y estos son los girasoles y aquí hay más miren ahí están los claveles jaspeados y este es el crisantema a mí me faltan los crisantemos y me falta el confeti y acá miren 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 qué hermoso está miren nada más qué precioso se ve todo de amarillo ay cómo no fuimos con este alejo a grabar allá con un primo tienen más flores miren qué cosa tan hermosa ya estamos en la casa y pues tengo que empezar a acomodar la flor a quitarle lo de abajo a cortarla ponerla en agua y pues ya casi acabó ya es muy tarde yo creo que ya me voy a dormir y el clavel nada más le corté no la limpie una por una porque les digo que ya es muy tarde y mañana todavía trabajo ay no esta cámara no le hace justicia lo que ven mis ojos ando acá por la sierra por los cerros ay no pero se ve precioso si yo pudiera este caminar para allá me iba pero no capaz se me salen los malos y no para qué quieres porque si este está aquí la sierra luego luego miren aquí tengo los cerros enfrente y se ve precioso y se ve precioso no 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 voy a grabar un ven acércale aquí no la voy a la ui me 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 no me 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 Se vuelve y se va Te voy a grabar 2 minutos Minamá Galio Couple más Vale Sink Sonido y agarralo bien a todas las orillas y jálale las niñas ya se van a la escuela miren la vianda de fantasma y mi anda de brujita y pues ya las voy a llevar a la escuela nada más que el niño se despertó y pues a seguir haciendo ramos porque ya es tarde desde la mañana me puse a acomodar la flor a limpiar ahora sí el clavel y a empezar a hacer ya los ramitos porque luego luego se hace tarde miren llevo esos son alrededor de unos 70 ramos más o menos aunque se ven poquitos pero sí son bastantes y pues ya estoy limpiando aquí el clavel y así me la pasé todo el día haciendo ramos fui un ratito nada más al mercado se me olvidó grabar la verdad y al siguiente día que fue el día 2 bueno ese día no dormí el día primero no dormí nada más dormí como una hora si no mal recuerdo acomodé todas las cosas para este llevarme lo que me faltó el día 2 fui a dejar las cosas luego regresé por los niños y después fui a llevarlos con mi prima que es la que me cuidó a los niños el día 2 porque el día primero pues si tuvieron clases y como yo tenía ahí al niño pues por eso nos fuimos ya tarde el día primero estuvo muy solo muy tranquilo y el día 2 ya después me fui al mercado al mercado donde les pues al panteón y pues ya se veía más movimiento de gente ahí en el panteón donde nosotros vendemos hagan de cuenta que parece un tianguis hay mucha vendimia me imagino que es así en todos lados mucha vendimia de todo chácharas hasta ropa venden y también comida y todo eso muchos puestos pero fíjense que este año si estuvo muy solo yo invertí bueno no invertí porque pues mi mamá me prestó para poder comprar la flor entonces tenía un aproximado de más o menos cuánto fue lo que ella invirtió este y pues yo dije no pues este nos va a ir bien nos va a ir bien espero por decir ganar tanto pero que creen estaba muy solo el panteón cayó entre semana miércoles y jueves eso afectó pero también afecta pues la economía yo digo que sí ha afectado la economía aunque dicen que en el otro panteón donde está mi mi pareja que en paz descanse y su papá ellos están en otro panteón de aquí mismo de donde vivo entonces me dijeron que allá se había muchísima gente y es que pues ese panteón es donde se está llevando pues a la mayoría de las personas para allá y en este panteón donde nosotros vendemos pues ya tiene sus añitos entonces sí antes sí se veía que se llenaba bastante pero este año sí estuvo muy solo y pues que creen que nos quedó muchísima flor todavía al siguiente día hechos tenía 80 ramos yo bueno mi mamá me pasó algunos y pues le dijimos a un familiar que nos hiciera favor de vender porque todavía ellos fueron a vender los siguientes días porque a todos a todos nos quedó flor a los de las comidas a los de los elotes a esas personas pues siempre acaban y gracias a Dios pues les va bien pero a nosotros de la flor a todos a todos nos quedó hay también a los de las coronas nos quedaron este muchas mucho producto aunque pues a ellos no se les echa a perder y a nosotros sí entonces pues todavía unos familiares se fueron a vender lo que fue viernes sábado y domingo y pues yo no porque yo ya tenía que trabajar el día viernes y también no el sábado no trabajé pero el domingo sí y me vendieron un poquito de los de los ramos y salió un poquito más pero sí quedó muchísima flor pues gracias a Dios salió lo que se invirtió y salió un poquito de ganancia y pues yo dije chín con que salga para pagarle a mi mamá ese dinero porque pues si no qué voy a hacer otra deuda más no pero pues gracias a Dios salió y pues bueno lo que sea es bueno lo que Dios este nos mandó pues nos ayudó bastante y mucha flor se la llevó mi mamá otra se nos echó a perder pero mucha flor este se la llevó ella para allá y le digo a mi mamá qué vas a hacer con tanta flor dijo pues para dos semanas de aquí a lo que salga pues no me voy a presionar pues de aquí a lo que se alcance a vender y ya no le pregunté pero espero que que si la haya ha ido bueno la haya sacado poco a poco porque pues ahí se quedó bastante ganancia en esas en esas flores que quedó y pues lo que sí seguro quedó fue la buena friega que nos metimos porque sí es muy cansado es un trabajo muy pesado de dos días bueno mi mamá ya llevaba tiempo trabajando así de pesado porque creo que fue día de no sé qué santo pero este ahí aparte ella iba a cortar el zampo al que se llevaba a vender al puesto entonces si ella sí se la vivió más pesado pero pues bueno lo hacemos con toda la esperanza del mundo de sacar algo de ganancia y y este y yo trabajé les digo esos dos días y pues quién sabe si el año pasado me anime porque a mí las desveladas ya me pegan bastante yo desde chica desde muy chica me he desvelado no sé si sea por eso pero ya las desveladas yo tardo mucho en recuperarme por eso es que no les había subido video al siguiente día hagan de cuenta que me sentía muy mal como si me hubiera atropellado un camión todo el cuerpo me dolía y la cabeza tenía una migraña horrible hasta traía vómito así me fui a trabajar este ya después tarde noche se me quitó al día siguiente me volvió otra vez duré como tres cuatro días con esa migraña y el dolor de cuerpo y pues ya ando más recuperada se me juntó pues también los quehaceres y demás pero pues ya empecé con los videos y pues vamos a empezar echándole ganas muchachas porque me quedé muy atrasada aquí en los videos y youtube si no pues no me va a recomendar y toda esta basura que tengo aquí miren nada más como quedó pero bueno vamos echándole ganas y pues no se olviden de darle un like y compartir el video si les gustó nos vemos en el próximo video bye 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 bye